Gracias, doctor, yo pienso algo y compañeros, hoy vemos estos muchos errores no solamente dentro de la sociedad, el común, en el mundo secular, también dentro de la iglesia cristiana, porque, por ejemplo, existe mucha superstición y la iglesia entró ahí, y ellos se volvieron, este grupo fue muy supersticioso, practicaron las cosas a su manera, ellos querían que cumplir la ley, querían que se conociera la ley, y que todo el mundo, en todas partes, estuviera la ley, pero no la practicaban, ¿por qué no la practicaban?, porque no se basaban en la ley, porque no estudiaban las escrituras, yo quiero hacer un recordatorio de lo que pasó con el tema del Jonestown, que fue el suicidio más grande que ha habido por las prácticas exactamente del sectarismo, las sectas han llevado a estos temas, Jim Jones, que era un predicador, empezó a enseñar muchas cosas, empezaron a volverse popular, y empezaron a desviarse, y fue lo mismo que hicieron muchos grupos hoy en día, que se quieran alejar de la sociedad, de la ciudad, del ruido, de las capitales, por ejemplo, y terminan cometiendo locuras, miremos este texto, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no me insa el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra, en otro texto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y mire lo que está diciendo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y el apóstol Juan está diciendo en otro lado, que no amemos al mundo, ¿cómo así?, sencillo, Dios amó el mundo, y por eso envió a su Hijo a la tierra, para que hubiera un arrepentimiento y perdón de pecados, pero tenemos que tener en cuenta lo que el mismo apóstol Pablo nos dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ángeles, entrementiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crees en el crecimiento que da Dios, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gracias. Pastor, interesante los textos que nos ha hecho referencia, pero qué bueno que más bien usted como pastor también nos indicara cómo identificar por lo menos un elemento o dos, identificar una secta hoy. Por supuesto, para identificar una secta, el principal punto que ellos dicen, doctor, yo diría que, y lo que he venido estudiando y aprendiendo, es que una secta siempre dice que es la única verdad, que no hay más, que son los únicos en esta tierra y que es el único camino a Dios.